Hola, te doy la bienvenida al canal Mentes Meditantes. Instrucciones para activar los códigos sagrados de Agesta. La repetición es de 45 veces. Al escuchar la campana, significa que solo te queda una vez más por repetir el código. De esta manera, puedes cerrar los ojos si así gustas y dejarte llevar por la guía. Recuerda pasar por la descripción al terminar el ejercicio. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado 11-115 para proteger, sanar y activar mi glándula pituitaria. Iniciamos. 11-115 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 11115 El código ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.